Aquí vamos subiendo el sector de Volcaneras. ¡Vamos, vamos, Fernando! ¡Buena, Johnny! ¡Buena, buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, William! ¡Buena, Laurita! ¡Buena, buena! Y seguimos. Hay un par de águilas de aquí del sector. ¡Vamos, Meira! ¡Buena, buena, buena! ¡Buena, buena, buena! ¡Bueno, Nelson! ¡Vamos, Nelson! ¡Vamos, vamos! ¡Alcance a las dos niñas! ¡Esa es la moral! ¡Buena, buena, buena! ¡Bien, bien, Nelson! ¡Ahí vamos con las últimas! ¡Ahí las tiene, ahí las tiene cerquita! ¡Hágale, hágale! ¡Eso! ¡Vamos, vamos, vamos! ¡Para Loma, para Loma! ¡Eso! ¡Eso, Carlitos! ¡Vamos, vamos! ¡Buena, buena, buena! ¡Eso! ¡Carlitos! ¿Lóntimo? No, vienen dos atrás. Bueno, listo. Aquí seguimos, seguimos. Vean dónde venimos, del plan de la llanura. El sector del Charte, al fondo ya tenemos el puente del Charte. Mira, ya está la entrada por donde empezamos a subir. Aquí tenemos a Luis Guillermo. ¡Garra! ¡Vamos, Garra! ¡Vamos, Catu! ¡Buena, buena! ¡Vamos! ¡Eso, Garra! ¡Esa es la actitud!